25 millones de trabajadores y trabajadoras que en Europa sufren hoy las consecuencias en forma de desempleo de estas políticas. La mayoría jóvenes a quienes se desarruina el presente y se descondiciona muy seriamente el futuro. En el sur de Europa percibimos los efectos más graves, pero el proceso que aquí vivimos en España con tanta intensidad de demolición de servicios esenciales, de políticas públicas básicas para la cohesión social a través de las que discurre la solidaridad en una sociedad moderna, democrática como quiere ser la española, amenaza también, se está extendiendo progresivamente a todos los rincones de Europa. Han empezado por Grecia, han seguido Irlanda, después Portugal, ahora España, Chifre, Malta, Italia, Bélgica, Francia y toda Europa se ven amenazadas por estas políticas. No quieren un modelo social donde la sanidad, la estación sean públicas, gratuitas, de sanidad, universales. Quieren privatizar, quieren echar al Estado de la prestación de estos servicios. Quieren configurar un nuevo modelo social en Europa y en nuestro país esas políticas se están desarrollando con muchísima intensidad. Por eso es tan importante que hoy día 14 en Europa se inicie un camino líquido alrededor de una alternativa económica y social distinta de salida a la crisis. Y la voluntad manifiestamente expresada hoy por millones de trabajadores y trabajadoras, de ciudadanos y ciudadanas de oponer una férrea resistencia a la parte que parecía imparable de estas políticas. No lo es, ni es imparable, ni es cierto que no haya alternativas. Hay alternativas en Europa y en España. En Europa y en España. No es cierto que esta forma de entender la sociedad, diseñada por el capitalismo en su versión neoliberal, es decir, más conservadora y más retrógrada de la historia de la humanidad, tenga que terminar imponiéndose. Hay una alternativa de progreso y hoy los sindicatos y la sociedad civil en alianza la estamos haciendo bien visible, bien patente en las calles de Madrid, en las calles de toda España, en las calles de las ciudades de toda Europa. Quiero agradecer, compañeros y compañeras, la solidaridad internacional de la Confederación Sindical Internacional, de la Confederación Sindical de América, que hoy están haciendo o harán a lo largo del día concentraciones y manifestaciones en la mayoría de las capitales latinoamericanas, y en solidaridad con el pueblo trabajador español, con el pueblo trabajador europeo. Vaya desde aquí, por lo tanto, el reconocimiento, el agradecimiento. No estamos solos, no estamos solas. Somos millones, muchos millones de nuestro país. Somos la mayoría de la sociedad. Que no se resista, que se revela, que ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Porque el día de hoy no es la estación término de nada. Para que no nos arruinen el futuro, con convicción, esta es una pelea sostenida, que nos van a obligar a mantener en el tiempo, y la vamos a mantener, que no les quepa absolutamente ninguna duda. Se va a mantener, de una forma u otra, con expresiones como las de hoy, y con otras formas de lucha, en nuestro país, y en el conjunto de la Unión Europea. La huelga, el éxito de la misma, es un asicante, tiene que ser un estímulo para persistir, para no dejar en el empeño, hasta que estas políticas, económicas, suicidas, sociales, de carácter antisocial, que graban a la inmensa mayoría de la ciudadanía, desmarchar atrás. Hay alternativas en Europa, y las hay en España. Esta huelga, esta huelga, ha querido impedir, por todos los medios, que esas políticas se abran paso. Y la huelga, ha querido impedirla el gobierno. Ha utilizado, todos los recursos, a su alcance, para, primero, tratar de trasladar a la ciudadanía, de que solo hay una forma de hacer las cosas. Después, denigrar, intentar deshizar a las organizaciones que le hemos puesto en marcha. Ha intentado, por último, meter miedo. Evitar que la indignación se convierta en acción como se ha convertido en la jornada de hoy. Una jornada tremendamente democrática, pacífica, en todo el país. Pero han querido convertir Madrid en el escaparate de un conflicto de orden público. Han querido desintuar la movilización a partir de episodios que en ningún caso hay que achacar, se pueden achacar, a quienes hemos organizado o protagonizado la movilización. Es curioso. Que para valorar una huelga laboral, una movilización ciudadana, lo hagan desde el Ministerio del Interior. Confunden el uso de los derechos democráticos básicos y la huelga lo es con conflictos de orden público. Y son ellos quienes, desde la acción del gobierno, provocan que el conflicto lo convierten en un conflicto de orden público. Esto, amigas y amigos, no es tolerable en democracia. No es tolerable. Hay que acabar con estos usos. Hay que acabar con esas formas de interpretar la contestación social, la contestación laboral, que el repudio y el rechazo de la ciudadanía a sus formas de entender, la política y la organización de la sociedad. Lo mismo que lo interpreta la organización empresarial. Menos morcergas y más cumplir los compromisos. Los compromisos contraídos. Millones de trabajadores y trabajadoras, todavía a estas alturas, no tienen firmados sus convenios colectivos. ¿Qué dice Teore del intento del gobierno de poner patas arriba el acuerdo de pensiones, suscrito con el gobierno anterior y con las organizaciones sindicales? ¿Qué dice Teore? ¿Qué dice Teore de las empresas que nos cumplen con la fiesta pública? Las grandes empresas. No dice nada. Presiona para que el gobierno decrete amnistías fiscales. Esta es la acción de Teore. Y luego se permite el lujo de ciudad de política, una huelga, una movilización como esta que estamos protagonizando. Bueno, no son ellos solo. Pero en fin, vamos a dejarlos de lado. Estos presupuestos generales del Estado, que han sido el desencadenante último de esta movilización, porque llueve sobre mojados, llueve sobre la lluvia de las reformas laborales, llueve sobre la lluvia de los reales decretos, de diciembre del año pasado y de julio de este año, que juntos conforman un panorama desolador para nuestro país. Esta impugnación, que se entienda a la totalidad, que es la movilización que estamos protagonizando, debería llevar al gobierno, si le queda algo de sensibilidad todavía, a retirar los presupuestos del Parlamento, elaborar otros urgentemente, que se comparezcan con las necesidades que tiene la sociedad española. Y comprometido con su futuro, que inicie una cesta distinta, no lo hará, no lo hará. Creen que están capacitados para resistir lo que se les eche encima. Vamos a ver cuánto aguantan. Nosotros tenemos mucho aguante. Nosotros tenemos muchísimo aguante. La actualidad de la democracia española no puede seguir resistiéndose. No puede tolerarse por más tiempo que un gobierno sustentado por un partido que concurre a las elecciones como concurrió el Partido Popular el 20 de noviembre con un programa lo incumpla y nada más pasar la sesión de infraestructura en el Congreso de los Diputados. Esto no es tolerable en su democracia. Señor Rajoy, que vuelva la palabra a la cabanera los ciudadanos y ciudadanas de este país tampoco quienes de buena fe le han votado a su partido han votado para que gobierne con el programa que le dicta el Banco Central Europeo que interpreta los intereses de los mercados financieros y la canciller alemana. Gobernar para el país exige hoy que usted que tiene la capacidad con todo y un referéndum a la ciudadanía española. Si no quiere que la situación que ya es explosiva devuelva la palabra a la ciudadanía. Las urnas tienen que volver a hablar. Adelante amigos y amigas. Hay esperanza porque hay alternativa. Viva la movilización ciudadana. Viva la huelga general. Compañeras, compañeros estamos en el tramo final de esta manifestación pero deciros que una compañera necesita ayuda. Se ha perdido un niño. Se llama Samuel de 9 años pelo negro y rizado. Su madre le espera a la entrada de la estación de recorretos. Repito Samuel 9 años pelo y rizado su madre por favor le espera en la entrada de la estación de recorretos. Por favor.